Y según parece, nuestro amigo Scooby lo va a hacer en la bañera. Veamos, un poco de sal, un poco de pimienta, y un poco de alimento para peces. ¡Cielos! ¡Hey, Scooby! ¡Apresúrate, ¿quieres? ¡Suscríbete al canal! Scooby, ¿cree que estabas tomando un baño? La bañera se deslizó al sótano. ¿Quieres decir que la bañera se desprendió y se deslizó hasta el sótano? Sí, y una sombra. ¿Y que viste la sombra de un fantasma que llevaba cadenas? Sí, sí, ay, 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 ay. Debes estar bromeando. Vamos, tenemos que revisar esa bañera. Bien, Scooby, la bañera está en su lugar. Y está atornillada al piso. Creo que tienes demasiada imaginación. Sí, ya deja de inventar tantos cuentos de terror, ¿quieres? Vamos a dormir. Oye, 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 ¿qué pasa aquí? Diablos, ¿qué será eso? No lo sé, pero provino de la habitación del Primo Simplón. Pobre Primo Simplón, todo lo que quedó de él fue su gorro de dormir. Es una verdadera pena. Ey, vean el mensaje que está escrito en este espejo. Dice así, los primeros se han ido, los demás serán vencidos. Todos los que se empeñen en obtener la fortuna, mañana al amanecer estarán en la luna. Y firma la sombra del fantasma. ¿La sombra del fantasma? Entonces tenías razón, Scooby. Creo que lo mejor será que regresemos a nuestras habitaciones y cerremos las puertas. Fantástico. Ese muñeco es idéntico, Scooby-Doo. ¿Crees que nuestro plan funcione, Freddy? Claro. No le puse el pestillo a la puerta. Y cuando el fantasma entre a la habitación para atacar al doble de Scooby, nosotros lo capturaremos. No cuentes ni con Shaggy ni con Scooby. Ellos han decidido observar el espectáculo desde afuera colgados del tubo de desagüe. No se me ocurre un lugar más seguro, ¿verdad, Scooby? No se me ocurre un lugar más seguro, ¿verdad, Scooby? Yo lo salvaré. ¡Auxilio! ¡Viva! ¡Viva! Les dije que los salvaría. Estupendo, pero la próxima vez, por favor, prefiero que no nos salves. Sí, que no nos salves, ¿eh? Gracias por ver el video.